Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir A volarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontré El calor que le llamaba El amor y la pasión Y en la historia de mi amor El calor que le llamaba El amor y la pasión Y en tu amor 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 Siempre fuiste la razón de mi existir A volarte para mí fue religión Y en tu amor Y en tu amor hoy no ha sido ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Contigo aprendí, existen nuevas y mejores emociones y contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusión. Y aprendí que la semana tiene más de siete vidas, eso abrió en mi contada alegría, la cosa buena y hoy voy a vivir contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de la luna. Y contigo aprendí que tu presencia, que tu presencia vivo, no la cambio para disfrutar y aprendí a conocer un mundo nuevo de la luna. Y contigo aprendí, contigo aprendí, el día que te conocí, ay mi día, el día que te conocí, que lo sepa, que yo nací. ¡Ahora sí quiero mucho a los platanes! ¡Así que venga!